Bueno, muchas gracias, otra vez. Estamos muy contentos, como les decía, de estar acá en Neuquén, después de tanto tiempo. ¿Se acuerdan con lo de Carrasco, lo del caso de Carrasco? ¿Hace buf? ¿Cuántos juegas allá? Hace 20 años, ¿no? Me acuerdo ir a Putra Alcó, a la casa de la mamá. Me acuerdo cuando nos tiramos gases lacrimógenos ahí, ¿se acuerdan? Igual seguimos tocando, ¿se acuerdan? Pero bueno, era un domingo a la tarde, había todo familia, nada que ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que él le hacía llenando esos ojos? Pero bueno, acá estamos de nuevo, esta vez con Facipá, muy contentos.